Música Y podemos observar en el interior todavía algunos rastros de los disparos y el equipo transmisor. José Ignacio Rucci fue un militante que dejó su vida por un sueño, lograr el regreso del general Perón al país y con ello devolverle la paz y la prosperidad a nuestra patria. Este es un homenaje al compromiso. Frente a esta coyuntura histórica, el movimiento obrero argentino no está dispuesto a ser simple testigo de los acontecimientos. Un homenaje a la justicia social. El movimiento obrero argentino, sindicalmente organizado, reclama la legítima revolución que anhelamos todos los argentinos. Pero por sobre todo, un homenaje a la lealtad. Y entender que es el movimiento peronista, es el suelo y para el suelo la figura del general Juan Domingo Perón. A quien supo ser un peronista leal. El que nunca dudó de sus convicciones y de sus valores. Y mantuvo firmes sus posturas pese a todas las amenazas. Hoy se cumplen 47 años del atentado a un líder sindical ejemplo. Que murió con un departamento hipotecado y un coche viejo. ¡Lo que quiera la doctrina del Perón, que se suba al perón! ¡Esto no cambia de tierra! ¡Lleva la bandera! ¡Lleva la bandera! ¡Lleva el perón!